¿Tú cuál crees que sea el youtuber más pendejo? Juan de Dios, Pantoja Juan de Dios, Pantoja, ¿por qué crees que es el más pendejo? Ya ni su bebé puede respetar No, está muy pendejo ¡Ey! ¿Qué onda? Nosotros somos los ADN Y hoy nos encontramos en la Ciudad de México Disfruten mucho este video ¿Cuál es el youtuber más pendejo? El de Brian Show ¿Por qué, hermano? Por lo que le hizo a Luisito Se hizo que cortara con la chule Vaya dato perturbador Algo que les cague de los youtubers en general El contenido a veces basura, ¿verdad? Como que hablen de su vida Que hablen de su vida Me vale verga, ¿no? Oye, tranquilo, viejo ¿Cuál es el youtuber más pendejo? No, pues los de Badabun Pues porque siempre hacen el mismo contenido ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! ¿Quién es el youtuber más pendejo? No sabría decirte, todos me gustan El Antrax, ese güey me caga ¿Cuál es el youtuber más pendejo? Luisito Ré ¿Por qué? Están bien idiotas, sus voces me cagan ¡Wow! No puedo creerlo ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! ¿Cuál es el youtuber más pendejo? Todos también ¿Todos? ¡Órale! ¿Cómo te llamas? Ay, Pedro ¿Qué te caga de los youtubers? Que hagan cosas que no tienen nada para la comunidad Como el rayito que el mundial que estaba así con la bandera Charlie, censuren eso, por favor ¿Qué te caga en general de los youtubers? Son muy hipócritas La verdad, las cosas como son ¿Qué te caga de los youtubers en general? Que se le sube la fama O sea, como Juan de Dios, ¿no? Que se le sube la fama, pero así como... ¡Wow! Pero hoy, que cumplí todas mis metas Solo queda burlarme en sus jetas ¿Quién es el youtuber más pendejo? ¿Puede ver tu morlo? No sé, tiene la cara de... ¡Córtale! ¡Córtale! ¿Quién es el youtuber más pendejo? Juan de Dios Pantoja El death ¿El death? ¿Por qué? Porque se le sube de cualquier pendejada ¿Algo que les caiga gordo o que les cague de los youtubers en general? Mienten mucho para tener polémica La verdad, las cosas como son ¿Qué youtubers se te hacen el más pendejo? Rix y Rayito ¿Por qué? Porque siento que son muy creídos ¿Te pueden groserías? Rayita, chinga tu madre ¿Cuál es el youtuber más pendejo? Yolo, puede ser Fernanfloo Juan de Dios Pantoja ¿Puedes encontrar mejor contenido que esa mierda? Tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo, hombre ¿Algo que les cague de los youtubers en general? O sea, si no fuera gracias a las personas no se volverían famosos Y ya cuando son famosos ya como que pierden la humildad Aquí no hacemos esas cosas ¿Algo que les cague de los youtubers en general? Pues ya nada más publican pura tontería Ya no publican cosas chidas Que luego estén tirando hate a otros youtubers o así Como nosotros ahorita ¿Algo que les cague de los youtubers en general? Que creen chismes, ¿no? Que no hagan chismes Imposible ¿Cuál es el youtuber más pendejo? Se me hace muy pendejo Mexivergas Porque dice pura pendejada Para ti, ¿quién es el youtuber más pendejo? Ah, yo digo que los de Patapum Aquí siguen las madres ¡Qué agradable sujeto! ¿Qué youtuber se te hace el más pendejo? Güey, no mames, es una lista larga Whatever, güey Rayito Se me hace muy pendejo ¿Quién es el youtuber más pendejo? Lisbeth Rodríguez Luisito Comunica Se me hace muy tonto viajar a todo el mundo Alequito es lo divertido a la vida ¿Qué les caga de los youtubers en general? Que fíjense a otra persona O sea, que no sean ellos mismos ¿Quién es el youtuber más pendejo? No sé, hay muchos Sé que me cae mal el de Brian Show Gracias a Luisito ¿Quién es el youtuber más pendejo? Mau RG1 Sí, Mau RG1 No, no más critican a los demás ¿Cuál es el youtuber más pendejo? Rick No sé más interesante su contenido Pues está pendejo ¿Cuál es el youtuber más pendejo? Un güey que se llama Sebastián No sé qué mamada Que acaba de nacer su hija No sé cómo se llama Juan de Dios Juan de Dios, ese pendejito ¿Qué les caga de los youtubers en general? Que estén publicando cada cosa ¿Qué hacen? ¿Quién es el youtuber más pendejo? Juan de Dios, cuánto Se me hace muy tonto Muy estúpido Que chinga su madre Es madre Censuren eso, por favor Ey, esperemos que les haya gustado mucho este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí en la cara de Eric La de Abraham y la de todos Suscríbanse al canal de YouTube Y como ya saben, raza Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN